¿Por qué nos interesa tanto Bifo? Y me da la impresión, lo pondremos en práctica ahora mismo, pero me da la impresión de que Bifo nos trae una práctica cartográfica, una manera de abrirnos una y otra vez a la pregunta de qué está pasando, quiénes somos hoy, cuáles son las preguntas que tenemos, nos da un lenguaje para empezar a hablar de eso. Hablamos recién con él sobre la extraña repercusión que tienen sus textos en México, en España, en Argentina, que no es exactamente el contexto de sus discusiones, que recién Bifo me decía, son discusiones que tengo más con el mundo angloparlante, con los norteamericanos, etc. Pero hay una repercusión, notaba Bifo, acá. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Necesitamos fusionar más unas cartografías que si no vienen muy separadas. El psicoanálisis tiene la suya, la militancia política tiene la suya, el mundo filosófico tiene el suyo, y todos esos aspectos de la subjetividad van como por rutas muy separadas. Me parece que lo trae de Guatari esto Bifo, que es cómo vamos uniendo modelos distintos para pensar las líneas de lo que ocurre. Y me parece más que hay una urgencia, y esa urgencia creo que es una urgencia latinoamericana, que es un poco la coyuntura en la que estamos, lo que está pasando con esto que se llama el fascismo, las nuevas derechas. Ojalá podamos lograr charlar de esto un poco con Bifo. Bifo, para abrir entonces la conversación, preguntarte por qué el fascismo está encontrando tierra fértil en la población, por qué a través del voto llega un Bolsonaro, y que eso nos sirva como disparador para pensar estos mapeos que Diego nos presentaba. Bueno, fascismo, a mí no me parece que se trata de fascismo. El fascismo en el otro siglo era una forma de agresividad, de violencia de los jóvenes. Era vinculado con la euforía, con la agresividad expansiva. Hoy hay algo de muy diferente. La agresividad es la misma, la violencia es la misma, pero no hay euforía, hay depresión, no hay jóvenes, hay viejos, viejos que tienen 20 años puede ser, pero viejos. Gente que no tiene ningún futuro y lo sabe. Humiliados, humillados, perdentes. Es un fascismo de los perdentes. ¿Cómo puede ser el fascismo? El fascismo es vincere, vincere, vinceremos, ganaremos, ganaremos. Hoy no hay nadie, nadie que pueda decir ganaremos, no hay nada que ganar. Hemos perdido todo. Entonces votamos Bolsonaro. No hay el sentimiento eufórico y futurista. Es el futurismo que desapareció. El futurismo fue decisivo para definir el fascismo del siglo XX. Es peor que el fascismo, si se puede. Si hay una comparación posible a nivel político, social, es una comparación con el nacionalsocialismo alemán. La dinámica social que ha preparado la victoria de Salvini en Italia o de Trump en los Estados Unidos. Es la dinámica que preparó la victoria de Hitler en Alemania. Es decir, una humillación y un empobrecimiento de la población alemana en los años 20 y el sentimiento de haber perdido todo. Cuando Hitler apareció sobre la siena, ¿qué dijo? Finalmente, él dijo, no somos trabajadores vencidos, somos alemanos blancos y ganaremos. Perdieron, pero destrozaron Europa. El mismo se pasa hoy. Son humillados y Trump dice, no somos trabajadores humillados, somos blancos y ganaremos. Perderán, pero destrozarán el mundo. ¿Qué es lo que se llama? Recién... Empezamos bien. Empezamos con el... No, la pregunta sería un poco la siguiente. Recién cruzando la avenida Corrientes hiciste otra frase, el público no escuchó, quiero que la se la pueda repetir. Dijiste, el neoliberalismo de izquierda es lo peor. El problema es que esta alternativa no es la mejor. ¿Qué quiere decir que el neoliberalismo de izquierda es lo peor? ¿Y en qué sentido preparó un poco esto que hoy estamos viviendo? Significa que Trump y Bolsonaro son la forma más triste que la humanidad ha producido. Pero Tony Blair, piénsalo que es Tony Blair, piénsalo que es Gerard Schroeder, piénsalo que es Massimo D'Alema, es decir, la izquierda neoliberal en los años 80, 90, 2000, son los que sabían, que conocían la historia. Ellos sabían que desemparar a los trabajadores significa preparar el terreno para el fascismo. Si no lo sabían, son ignorantes, si lo sabían, son asesinos. Son ellos que han preparado la victoria de esta forma nueva, que no puedo nombrar porque me falta la definición exacta, pero que es un volver de la barbarie. Son ellos, ¿qué han hecho ellos? Han transformado la fuerza y la confianza de millones de trabajadores en el mundo, la han baratada, la han escambiada con poder. Son gente que Tony Blair ha pudo devenir jefe de una potencia mundial gracias a su relación con el movimiento laborista inglés, gracias a la confianza de los trabajadores. Pues los ha vendido a la finanza global, los ha vendido al capitalismo global. Hoy hace el funcionario de una corporación, como Schroeder hace el funcionario de Gazprom, etc. En este sentido, éticamente hablando, son los peores. Son los que han preparado el volver de la barbarie. Y vos, el año pasado, cuando te entrevistamos acá en Klinamen, también hacías referencia al carácter patriarcal de la concepción moderna de la política, que puede estar presente quizás en el neoliberalismo de izquierda, tanto como en el fascismo de los jóvenes viejos. Y que se basa, decías vos, en la idea de una razón abstracta masculina que debe gobernar y debe dominar a la fortuna, al azar, al deseo, al cuerpo, a lo femenino. En relación a eso, queríamos preguntarte qué potencia le ves a los movimientos de mujeres, si le ves una potencia de religar lo político con lo vital. En el parágrafo, en el capítulo 25 de un libro que se llama El Príncipe, Nicolò Machiavelli, que puede ser considerado como uno de los fondadores de la política moderna, dice una cosa que es extraordinariamente interesante y explicadora. Él dice que el príncipe, es decir, el poder, el poder político, el príncipe tiene que someter la fortuna. Fortuna en latino significa la multiplicidad de los acontecimientos del mundo, la imprevedibilidad del mundo. Tiene que someter la fortuna, que es femenina, y como todas las féminas, es capriciosa y impredecible. Es perfecto, porque Machiavelli explica lo que la política, que el poder, no la política, que el poder ha sido durante los siglos de la modernidad, es decir, sumisión violenta de lo impredecible y de la riqueza misma de la naturaleza y del conocimiento. Cinco siglos después, nos encontramos con una situación que parece una situación sin salida, una situación de destrucción masiva de la naturaleza, de destrucción profunda del psiquismo humano, de devastación de las relaciones entre hombres y mujeres, y entre hombres. Entonces, yo creo que, a este punto, la contribución principal del movimiento feminista no es, o no es solo, una contribución de género, no es solo el problema de la liberación de la mujer, es una cuestión de la liberación de la humanidad en su conjunto, es una cuestión de liberación de la riqueza de la naturaleza y del conocimiento. Una liberación de la naturaleza y del conocimiento desde esta reducción, que es primariamente patriarcal, masculina, pero al mismo tiempo capitalista y estatual. El Estado y el capital son figuras, históricamente determinadas, del dominio patriarcal sobre la impredicibilidad rica de la riqueza del conocimiento. Lo que yo entiendo del feminismo, eso es, sobre todo, la posibilidad de redescubrir la riqueza del conocimiento fuera de los límites que el patriarcado capitalista y estatual ha producido. Está muy interesante porque estos días además han pasado por Buenos Aires varias compañeras referentes muy importantes de estas discusiones desde el punto de vista del feminismo, como Federici, Raquel Gutiérrez, etc. Creo que se siguen esas conversaciones. Yo un poco te quería proponer, abrir un poco lo que propones en Fenomenología del Fin, en tu libro, el pasaje de una sociedad conjuntiva a una conectiva, un momento en donde la imaginación y esta libertad del conocimiento juega un papel más importante a la hora de descifrar signos y hacer relaciones de sentido entre las cosas a un momento que vos llamás de conectividad, en el que los signos están predeterminados, están programados, están compatibilizados previamente y lo no dicho se nos escapa, digamos. Nos entrenamos, creo que decís vos, en la sensibilidad. Es un capitalismo, semi-capitalismo en su fase actual, de sensibilizante. Creo estar entendiendo. La pregunta un poco sería esta. Cuando pensamos en el movimiento de mujeres o cuando pensamos en todos los movimientos que intentan restituir esta multiplicidad, que quieren zafarse del control, sea capitalista, sea patriarcalista, para devolver esta libertad o este goce, digamos, respecto a las cosas. ¿Cómo se trabaja esto en este endurecimiento conectivista del mundo? O sea, ¿qué relación hay entre esta fase conectiva en que las corporaciones controlan un poco el mundo de los signos y lo que vos llamás en tu libro la ironía? Esta capacidad de saltarnos los códigos, de alguna manera de restituir un tiempo y una sensibilidad en la cual podemos ser nosotros agentes de este conocimiento libre. Antes de nada, ¿qué significa sensibilidad? La modernidad se considera en la filosofía moderna y la dimensión sensible está considerada más o menos como un nivel inferior del conocimiento, como el comienzo del conocimiento que tiene que ser superado por una forma más alta, más abstrata. En la modernidad, de hecho, la abstracción constituye el gilo más poderoso de transformación de la vida hasta la abstracción del trabajo de la cual habla Marx, hasta la abstracción financiera. Pero hay un malentendido fundamental en esta visión del mundo. La sensibilidad no es el comienzo bajo del conocimiento alto. No, no es así. No se trata de eso. La sensibilidad es parte... ¿Qué es la sensibilidad? Es la capacidad de entender lo que no se puede traducir en palabras mejor, en signos numerizables. Eso es la sensibilidad. Es la capacidad de entender lo que es ambiguo. El papel, el lugar, el espacio de la ambigüedad es lo que solo la sensibilidad puede enfrentar. El problema es que el humano es ambiguo. No hay posibilidad de reducir el humano a unívoco. Tal vez podemos hacerlo, pero es una reducción. La abstracción y el proceso de numerización del conocimiento no es ni bueno ni malo. Simplemente es una reducción de la riqueza implícita en la ambigüedad. Entonces, cuando hablo de ironía, ironía es un concepto demasiado difícil para poderlo definir. No se puede definir. La ironía es... Toda definición de ironía no es irónica. Entonces, tenemos que olvidarla. La ironía es la comprensión que toda enunciación humana, todo gesto, todo proceso que sea humano no se puede definir. Sí, se puede definir, pero tenemos que saber que toda definición no es tan rica como el acontecimiento mismo. Esa es la ironía al final. Entonces, la sensibilidad vuelve hoy como un problema totalmente crucial en la historia del conocimiento, de la comunicación y de las relaciones sociales mismas, porque la sensibilidad está en peligro, en un peligro mortal. ¿Qué se está pasando a este nivel? El pasaje entre lo que yo llamo comunicación conjuntiva a la comunicación conectiva, es decir, el pasaje de la comunicación humana, ambigua, a la comunicación digital. Se está pasando que, ¿cuál es la diferencia entre conjuntivo y conectivo? El conjuntivo es la capacidad de entender el otro a través de los signos verbales y de los signos no verbales que circulan ambiguamente en el territorio de la comunicación. La conexión es la reducción de la pragmática a la sintaxis. Es una reducción de la ambigüedad a la simple definición del sí y del no, del blanco y del negro, del cero y del uno. No estoy descartando, rechazando la importancia, la riqueza instrumental del conectivo. Estoy diciendo que si reducimos el conocimiento y la comunicación a conectivo, estamos perdiendo lo más importante, estamos perdiendo la ambigüedad. ¿Y qué significa ambigüedad? Aquí, si puedo permitirme, y no podría, pero lo hago igualmente, si puedo permitirme una palabra sobre lo que se pasa hoy al interior del movimiento feminista mundial. Yo diría que hay no una oposición, no una fractura, pero una nuance de diferencia entre el movimiento Me Too norteamericano y el movimiento que nace de Latinoamérica que se difunde en el mundo. No es una diferencia política, es una diferencia filosófica. Es la diferencia entre los que dicen sí, sí, no, no. Y los que reconocen que la relación erótica, la relación lingüística tiene una ambigüedad y tiene, yo sé que en situaciones de violencia sí es, sí, no es, no. Pero intentamos pensar en términos que no sean reducidos totalmente por la condición de violencia que somos obligados a considerar. y eso significa que en la relación humana lo que es más importante es el entendimiento de la intención en su ambigüedad, es decir, en su riqueza, es decir, en su exceso, el exceso de sentido, el exceso de significado que nos permite de progredir. el progreso humano, la descubierta de cosas nuevas, la posibilidad de emanciparnos de la tiranía del capitalismo o del poder, esto depende de un exceso del lenguaje, la poesía, ¿qué es la poesía al final? Es la palabra que sale de la palabra, es la palabra que cuestiona el sentido y descubre posibilidades que están detrás, que están más allá del sentido. Eso es el problema de la sensibilidad en nuestro tiempo. Bifo, ¿cuáles son los problemas, las patologías, las enfermedades que aparecen cuando al pasar al sistema de ceros y unos nuestro cuerpo sensible no logra adquirir la velocidad de la máquina, la velocidad del algoritmo muchas veces? ¿Cómo padecemos justamente esa convivencia entre el sistema de ceros y unos y nuestro cuerpo ambiguo y sensible? Eso es un tema que nos obliga a reflexionar sobre la relación entre transformación tecnológica, económica y forma del psiquismo social. En el siglo pasado siempre ha habido una discusión sobre marxismo y freudismo, movimiento social y psicoanálisis, si es que eran dos territorios distintos que intentaban de intercambiar algo, pero distintos. Hoy esta distinción no existe. Si quieres entender cómo se puede transformar las relaciones sociales, tienes que reflexionar analíticamente sobre el sufrimiento psíquico y si quieres curar, actuar en la dimensión del sufrimiento psíquico, tienes que hablar de precariedad y de violencia social, etc. Entonces, dos dimensiones diferentes se transformaron en una sola y concretamente ¿qué se está pasando? Hay un movimiento que se llama aceleracionismo que me parece muy interesante que dice aceleracionismo que es un movimiento muy ambiguo pero interesante no lo niego que dice esencialmente retomando algunas intuiciones que vienen de Karl Marx que el capitalismo tiene que ser acelerado hasta el punto que se pueda pasar a una dimensión diferente a una dimensión superior todo justo lo comparto totalmente pero lo que olvidan los compañeros aceleracionistas algunos de estos compañeros militan en el campo de Donald Trump eso para decir que tipo de ambigüedad es implícita en el aceleracionismo para questionar lo que ellos olvidan es la dimensión subjetiva la dimensión psíquica de esto la transformación tecnica en las últimas décadas ha producido essencialmente un efecto que yo veo en el círculo panico y depresión el panico el concepto de panico no existía en la psiquiatría freudiana en la psiquiatría del siglo XX el panico si hasta hace 50 años si tú dices panico más o menos significaba algo como el sublime romántico frente a la infinita riqueza de la naturaleza de hecho la etimología del término viene del griego pan que significa la totalidad hoy el sentido de la palabra pánico o crisis de pánico es un sentimiento de 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 extrema angustia y sobre todo como de tremplamiento del alma como una incapacidad de distinguir las cosas cosas que que te que te rodean y como un venir menos de la subjetividad misma que es el pánico al final en mi sentido es un efecto de la aceleración de la infosfera la infosfera la infosfera no se limita a vehicular signos los signos son estimulaciones neurales al mismo tiempo que portadores de significado y cuando la infosfera es decir la estimulación neural se acelera más allá de un cierto punto esto produce un efecto de pánico justamente como si el organismo se encontra desemparado de filtros de racionalización de entendimiento de elaboración emocional es la elaboración emocional no sólo la elaboración racional que cae cuando la estimulación nerviosa sorpasa va detrás de un cierto de un cierto nivel y que se pasa después del pánico se pasa el efecto depresivo el sentimiento que el mundo es incomprensible y doloroso entonces tengo que cortar toda la relación de deseo hacia el mundo y la depresión es un caer del deseo del mundo es un caer de todo tipo de relación deseante con los acontecimientos con los cuerpos con los otros es la depresión hoy pánico y depresión definen el el fondo hay una dimensión social económica del pánico y de la depresión cuando hablamos de precarización del trabajo también hablamos de una condición en la cual el trabajador se encuentra desemparado frente a una aceleración de un ambiente que se hace peligroso tengo que saber más de lo que sabe mi colega si no voy a perder mi empleo entonces no es solo un problema emocional es también un problema social a esta altura de la patología se pone en mi sentido también el problema político de repensar la solidaridad y la organización política de los exploitados antes de nada es un problema de psicoterapia en un sentido muy largo muy vasto no en el sentido simplemente psíquico pero sobre todo en el sentido relacional afectivo es el erotismo de la dimensión social que sea que desaparecida al presente porque el social no se presenta como algo deseable de erótico se presenta como un lugar de miedo de agresión entonces también de desolidarización yo te voy a hacer dos preguntas cortitas en relación a dos cosas que mencionaste y que me anoté una es el tema del no es no y pensaba si puede ser también una estrategia el del no es no entiendo esto de que el erotismo anida en la ambigüedad entonces anular la ambigüedad de alguna forma es empobrecer los vínculos pero también pensaba si te quería preguntar si no te parece que hay alguna posibilidad de que ese no es no lo que esté señalando es el hecho porque pienso que el problema con el no de la mujer no es que se entienda como un sí no es un problema de ambigüedad sino un problema de que no vale como no porque no vale el cuerpo que lo sostiene porque no vale el deseo que lo sostiene entonces si también decir no es no es decir mirá en realidad este código que se nos presenta como neutral y como una técnica que distribuye los cuerpos por igual en realidad está distribuyendo posiciones de poder entonces no es lo mismo uno de un varón que uno de una mujer entonces quería preguntarte por un lado eso si te parece que también a pesar de que empobrece puede ser una estrategia si puede haber una estrategia de desarmar el lenguaje volviendo sobre el lenguaje y por otro lado hacer mención a una cosa que está en tu libro en fenomenología del fin sobre este tema de la precariedad que vos decís la precariedad es un tema que atañe a las relaciones económicas pero que en realidad es más profundo y tiene que ver con cómo accedemos al lenguaje esas dos cosas cuanto a la primera cuestión tengo que ser muy claro no es no pero si somos obligados a decir no es no significa que somos en guerra significa que somos en una condición en la cual el erotismo no el erotismo es una palabra demasiado importante forget about it la sexualidad está separada de la amistad cuando la sexualidad se separa o se opone a la amistad cuando pensamos la sexualidad en forma de de agresión de ganar o perder a este punto es inevitable no es no pero yo intento creer que la la sexualidad pueda devenir erotismo es decir pueda devenir una relación en la cual los cuerpos y las almas se encuentran en una dimensión en la cual la riqueza de las expresiones del devenir se pueda interpretar de manera no unívoca no no reducible me refiero por ejemplo a la polémica que ha habido en el feminismo norteamericano ya en los años noventa alrededor de los libros de Camille Paglia por ejemplo que en sus libros Camille Paglia reivindica la dimensión barroca mediterránea de por ejemplo de la figura de Madonna Camille Paglia habla mucho de Madonna y de la ambigüedad de la figura feminista radicalmente feminista de Madonna mientras la mayoría del movimiento puritano feminista puritano digo puritano para entendernos las cosas son más complicadas consideraba la figura de Madonna y en general la alusión a la pornografía como como algo de simplemente masculino como una autoidentificación masculina de la de la mujer me parece que en el mundo latino yo deciría también en el mundo barroco en oposición del barroco al puritanésimo siempre habido una consciencia de lección que el erotismo es capacidad de vivir la complejidad del lenguaje y no de reducir el lenguaje naturalmente todo eso supone una dimensión utópica es decir una dimensión que no estamos viviendo lo que estamos viviendo es una dimensión si puedo decir peligrosa es decir antagónica es decir no amistosa de la relación entre cuerpos sexuados pero me permito de no de oponer de añadir una reflexión sobre el erotismo que no sea reducido a la dimensión legal que no sea reducido a la dimensión puramente puritana puritana es la palabra el puritanésimo en mi sentido juega un papel fundamental en la génesis en la genealogía también de la cultura digital contemporánea y de la reducción binaria del pensamiento y de la emoción la segunda cuestión se vincula muy estrechamente con la primera precariedad y lenguaje cuando se dice precariedad naturalmente se entiende como primera cosa se entiende la relación de trabajo desinvinculada de una regulación de una negociación legal la inseguridad del trabajo pero si intentamos entender lo que precariedad significa hoy para la generación conectiva para la primera generación que aprendió más palabras por una máquina que por la voz de la madre me parece que la palabra precariedad tiene un otro más profundo sentido que es que es el significado de la palabra precariedad en mi sentido la precariedad se se forma a nivel de la relación entre significado y significante una filosofa italiana que se llama Luisa Muraro en su libro L'Ordine Simbolico de la Madre no sé si está traducido en castellano pero es un libro que me he sentido muy importante desde el punto de vista linguístico no solo filosofico dice ¿qué hace? ¿cómo se pasa? que yo he aprendido que esta se llama agua para ser más preciso para mí se llama agua ¿cómo lo he aprendido? ¿cómo ha podido verificarse esta cosa muy incomprensible que es la vinculación entre un sonido agua y el significado funcional de esta palabra? Es en la relación con la madre cuando digo madre no estoy hablando de la madre biológica no estoy hablando de una madre femina puede ser el amigo que habita en la casa canto puede ser el tío puede ser la hermana la voz la voz es la singularidad de la voz Giorgio Agamben en un libro que se llama el lenguaje de la muerte que está eso sí traducido en castellano dice que la voz es el punto de conjunción entre la carne y el sentido fantástico es verdaderamente una intuición filosófica fundamental la vibración singular de la voz el sentimiento de confianza total en esta singularidad y el sentido y el significado el significado nace desde esta vinculación a la singularidad contextual carnal erótica de la voz ¿qué se pasa cuando se forma una generación que aprende más palabras por una máquina que por la voz de la madre? eso es la raíz de lo que llamamos precariedad es el hecho que el sentido se va displazando del territorio vibracional singular erótico de la voz hacia la dimensión fría binaria de la funcionalidad esa es agua porque funcionalmente tengo que saber eso para beber bla 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 bueno la relación la formación maquínica del lenguaje es una relación esencialmente funcional tienes que saber que eso significa eso porque clicar sobre esto punto porque es la sola manera para recibir una respuesta en la relación con la voz no hay universidad de la interpretación tú puedes agarrarte puedes no comprender muy bien no importa la próxima vez que entenderás mejor o puede ser no entenderás pero te produce un efecto de otra el malentendido es una buena cosa tal vez es el exceso es el enriquecimiento del campo lingüístico pero en la dimensión binaria no si no entiendes no se pasa nada si no entiendes perdes en la dimensión comunicacional eso es la precariedad hay una dimensión psíquica de la precariedad que se podría identificar con este tipo de incertidumbre en la relación con el lenguaje no sé que son las palabras son como botones que puedo pulsar para obtener un efecto eso es lo que yo sé no hay nada de carnal no hay nada de erótico no hay nada de excesivo ¿vos desayunaste bien Diego? bueno no sé que tomé pero creo que estaba bastante bien porque escuchando Bifo se me ocurre una pregunta que después de leerlo muchos años no se me había ocurrido y ahora se me ocurre es una pregunta un poco extraña pero es evidente que todo lo que estás contando vos y está en tus libros tiene un recorrido teológico uno de los libros que acá te editó la editorial Cruze se llama El trabajo del alma y en el último tiempo también hay en textos tuyos ya hace unos años un pasaje por el budismo me parece entender que estás enfrentando la idea de una separación entre el cuerpo colectivo y el alma colectiva o lo que también la tradición cierta tradición marxista llamó el general inteligencia colectiva y estás buscando por dónde encontrar creencias o modos de confiar en el mundo en donde esta división no se dé donde se pueda recuperar una cierta unidad cargada de esta ambigüedad que decís la pregunta que tengo es un poco extraña pero vos definís el autonomismo o el obrerismo italiano del que participaste activamente y que para muchos acá fue una escuela importante sobre todo en la época del 2001 y la irrupción de los movimientos sociales como un composicionismo como una especie de método abierto en donde la composición del trabajo de la subjetividad técnica psíquica forma toda parte del mismo movimiento ¿hasta dónde te sirve el composicionismo toda esta lectura de los métodos rizomáticos y cartográficos que traves de Deleuze y Guattari para ir haciendo esta crítica al capitalismo como una suerte de teología de la división de la dualidad de la desconexión de la locura Puedo añadir una cosa que puede interesarte en los últimos meses he publicado dos libros en Italia y en Inglaterra el uno es Futurability y no importa el otro se llama The Second Coming el segundo advento y es un libro sobre el Apocalipsis sobre el Apocalipsis en la historia de la Iglesia Católica en la aparición de Bergoglio en Roma diciendo yo soy el hombre que viene del fin del mundo y yo no soy teólogo y no me interesa nada de la religión soy ateo irredimible pero naturalmente me doy cuenta de cuanto en la dimensión mitología contemporánea lo que deriva lo que viene de la teología se hace importante no sé si es bueno o si es malo pero es así tenemos que entender la metáfora tenemos que decodificar la metáfora teológica entonces ¿qué es el Apocalipsis? por ejemplo yo creo que vivimos evidentemente tiempos apocalípticos en el doble sentido del término tiempos catastróficos tiempos de desencadenamiento del mal pero al mismo tiempo tiempos de revelación porque eso es al final el Apocalipsis el desvelar ¿qué se desvela hoy? antes de nada se desvela la violencia total del capitalismo el carácter esencialmente mortífero que la economía lleva en sí mismo la economía no solo el capitalismo la economía como episteme omni destrozadora omnívora y destrozadora pero del otro lado en este Apocalipsis yo creo que tenemos que ver una segunda posibilidad que es el el volver el volver de algo el volver del comunismo las palabras tienen una historia entonces no no es peligroso puede ser es inútil históricizar la esperanza esperanza no en el sentido teológico del término en el sentido como expectativa el segundo el segundo advento que es que es posible hay un poema de William Butler Jazz del 1919 después de la primera guerra mundial que se llama The Second Coming una poesía bellísima que parece escrita hoy y que al final dice claro el mal se está empoderando del mundo se está empoderando del mundo claro que Cristo tiene que llegar una segunda vez Cristo no llegó llegó Hitler somos en una situación similar pero yo creo que tenemos porque cuál es el sentido político de esta locura del segundo advento es peligroso jugar demasiado con las metáforas teológicas pero hay una posibilidad de una suggerencia mitológica en eso que concerne nuestra política de hoy nuestra política de la década que viene que será una década horrible tenemos que saberlo no podemos contar nuestras historias la resistencia la resistencia la resistencia no va a resistir tenemos que paso el pronóstico del tiempo entonces para la gente que está escuchando este es el pronóstico del clima entonces si claro que es no tenemos que resistir tenemos que resistir como Vittorio Arigoni que dijo restiamo humani quedamos nos humanos o como los justos entre las naciones que durante la violencia nazista decían salvar una persona está bastante a costo de mi vida a costo de mi libertad tengo que hacer lo que es justo a nivel humano entonces tenemos que resistir pero la resistencia no ganará que ganará tenemos que entonces que tenemos que hacer más allá que resistir tenemos que preparar el segundo advento tenemos que salvar la conciencia del hecho que el conocimiento humano es tan rico que no puede reducirse al semicapitalismo que la riqueza de la afectividad humana es tal que no puede reducirse a la aceleración económica y a la competencia eso es nuestra tarea más importante en interpretar el apocalipsis para tramandar como se dice se dice tramandar en castellano traducir pasar a las generaciones que vienen transmitir transmitir la conciencia que el posible no se reduce al probable que el posible es más rico de lo que se está pasando el composicionismo que es el composicionismo es el entendimiento que en las relaciones sociales no hay solo economía hay algo de más de más complejo y profundo en un sentido la composición de la clase obrera en los años 60 o 70 no era solo la solidaridad social entre actores económicos en un conflicto era también el efecto de la música rock el efecto de la marihuana el efecto de la descubierta de nuevas posibilidades técnicas y comunicacionales es decir la composición social es el conjunto de formas materiales económicas y de formas materiales no menos materiales lo psíquico no es menos material que el económico materiales pero psíquicas eso es el composicionismo el entendimiento que la subjetividad es un fenómeno social pero al mismo tiempo psíquico erótico o anerótico eso es el composicionismo cuando hablamos de general intelect por ejemplo no podemos limitarnos a decir como Marx ha dicho de manera absolutamente clara absolutamente contemporánea hay una potencia enorme que es la conexión entre cerebros digo conexión la conexión entre cerebros Marx lo dice de una manera diferente Marx dice general intelect pero entiende decir internet eso es de lo que está hablando Marx la conexión de cerebros que son distantes en el tiempo y en el espacio pero colaboran al mismo proyecto al mismo proceso desafortunadamente ese proceso es la valorización del capital eso es el problema a nivel de una análisis de la composición social podemos entender que el problema del general intelect es su falta de carnalidad es su falta de erotismo el general intelect hoy tiene una potencia una 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 posibilidad infinita si puedo decir así o enorme mucho mayor de lo que vemos actualmente pero la potencia no se actualiza ¿por qué no se actualiza? porque 100 millones de trabajadores cognitivos que cada día producen y reproducen la máquina global están aislados están en una condición de miedo de solitud de depresión y de competencia el problema el problema político fundamental es reactivar la 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 conjunción erótica de 100 millones de cuerpos cognitivos eso es yo lo llamo la Silicon Valley global la Silicon Valley ha creado producido la máquina de explotación y de alienación la Silicon Valley global es el solo subjeto social que pueda mañana al interior y después del apocalipsis desmantelar la máquina global y reprogramar la máquina global según un principio diferente que no sea el principio de la valorización capitalista pero el principio del útil social eso es el sentido teológico si quieres porque desde Plotino hasta a a Marx hay esta idea de un 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 cerebro que es de Dios que descende en el mundo y que anima el mundo el problema es que este cerebro ha perdido su cuerpo a partir de Plotino ya en Plotino ya en la en la tradición hipnóstica cristiana había una separación entre el cuerpo y el alma reactiva una política erótica hoy significa reactivar la solidariedad posible al interior del cerebro colectivo yo quería hacer una pregunta quería preguntarte lo que pensás de Tinder cada vez tenemos más capacidades de comunicación de enviar y recibir mensajes de producir imágenes y cada vez tenemos menos inteligencia emocional somos menos capaces de un encuentro entre cuerpos que pasa con esas tecnologías que intentan saltar de un plano al otro desde el plano digital generar encuentros reales y también que idea de amor está en juego qué idea de amor tenemos yo no desprecio Tinder no creo que tenemos que despreciar los herramientas que nos permiten ampliar la dimensión de experiencias posibles el problema es si verdaderamente Tinder amplia la dimensión de la experiencia posible he leído hace algunos meses un artículo en la revista Wired sobre las evoluciones de Tinder hay evoluciones que no me acuerdo como se llaman las nuevas formas pero hay para applications para encontros entre los que aman la música rock y encontros entre los que son altos o son cortos etcétera etcétera erótica se puede decir a algo de como si vamos buscando lo que es como nosotros lo que es similar como si tenemos miedo de la aventura de un encontro que no sea programado que no sea que no sea rigorosamente finalizado podemos decir sin desprecio lo repito tengo amigos que utilizan Tinder y me dicen que generalmente encuentran mujeres que esencialmente quieren hablar que no importa de follar eso se puede hacer o no pero nunca puedo hablar durante el día corro continuamente de un lugar al otro tengo que combatir todo el día Tinder me permite encontrar alguien que quiere hacer el amor pero al mismo tiempo tenemos una hora libre hablamos no entonces no lo desprecio pero me da miedo me da miedo que la relación de palabras se sea hecha tan pobre que no somos capaces de seducción a través de la palabra eso es el problema más doloroso de la sexualidad contemporánea que se habla de sexo en todos los lugares pero el sexo no habla el sexo se ha hecho incapaz de relación de 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 descubierta lingüística esencialmente y le he ido también en un blog norteamericano de un tipo que se llama Ryan Wood me parece un chico de 19 años que dice desde cuando he nacido yo he esencialmente conocido automas seres tecnológicos he interactuado hablado y me soy afeccionado a androides automas bots etc etc y ahora me pregunto tengo verdaderamente que hacer sexo con los humanos los humanos me parecen antes de nada menos interesantes que los automas secundariamente mucho más brutales entonces puede ser que yo continúo a vivir solo con los automas lo que ha escrito Ryan este chico me parece muy profundo porque nos está diciendo una cosa espantosa nos está diciendo es verdad los seres humanos vuelven cada vez más brutales porque no saben nada de la relación con otro cuerpo y entonces tendemos a utilizar automas para interactuar pero como si interactuamos solo con automas nos volvemos cada vez más brutales brutales que significa al final que no entendemos la relación entre palabra y erotismo eso es el punto fundamental de Tinder que no me disgusta pero al mismo tiempo me da miedo por las implicaciones tendenciales que puede tener hay una frase muy interesante que le dijiste a Amador Fernández Abater en una conversación que es volver a aburrirnos es la última aventura posible nunca habíamos pensado el aburrimiento como un mecanismo posible de resistencia o de lucha y a la vez así como vos le temes a Tinder nosotros le tememos un poco al aburrimiento por la posible deriva anilista que pueda tener también esta idea así que preguntarte un poco por esa bella idea que le compartiste a Amador me vino y me vino en la cabeza que los años 60 son essencialmente años de aburrimiento aburrimiento que significa significa la noia la noia es buena la traducción espero no equivocarme sobre la palabra en francés se dice le noia en italiano de michelangelo antonioni de jean codard siempre te dan la sensación de una década de noia de aburrimiento aburrimiento es malo claro pero no es tan malo es una condición en la cual nuestros deseos nuestra imaginación es demasiado más rica que la experiencia que podemos hacer pasamos toda la tarde a imaginar cosas que no se pueden hacer aventuras que no se podrán vivir y todo un momento la aventura llega y todo lo que es imaginado en diez años de aburrimiento se hace verdad en la calle la vida cotidiana las relaciones amorosas en todo eso es la razón por la cual me pareció a un momento que el aburrimiento es la condición para una aventura colectiva como la de 68 hoy vivimos en la condición totalmente contraria vivimos en una condición en la cual la densidad la velocidad de la aventura de la aventura aventura falsa aventura que no existe aventura puramente informacional pero decimos de la estimulación nerviosa es tan densa tan continua y tan veloz que nos impide de desear no tenemos el tiempo de desear la aventura porque la aventura se ha vuelto en algo de puramente informacional pero continuamente contundente continuamente presente agresiva casi la publicidad de esto es la 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 aventura virtuales que vivimos en la red esto es una 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 sorta de impedimento a la la aventura real naturalmente es una metáfora pero es una manera también para decir que puede ser que 68 ha sido un momento que no hemos aún entendido completamente yo creo que somos a metad de la llena comprensión de 68 el siglo empieza en 1968 y se termina en 2068 esperamos un momentito te acuerdas de de la película de Stanley Kubrick producida en el año 68 la odisea en el espacio que se pasa en un cierto momento se pasa que el automa está tomando el poder y el humano se encuentra con el automa y se da cuenta que el automa es poderoso útil fuerte te da muchísimas cosas te permite de manejar la astronave etc etc pero a un cierto momento se ha hecho demasiado peligroso porque está tomando toda tu fuerza de decisiones de imaginación